Un evento importante porque es la primera vez que podemos hacer un remate en San Luis del Palmar, que es un departamento grande, importante en cuanto a la cantidad de hacienda, importante en cuanto a la cantidad de pequeños productores, y siendo este un programa que apunta particularmente a pequeños y medianos productores, por problemas de instalaciones nunca pudimos hacer antes. Bueno, en estas circunstancias se dio, y bueno, estamos por arrancar un remate de más de 1.500 cabezas, 70 pequeños productores que han consignado, que viene siendo un poco el promedio de los primeros 8 remates que ya tuvimos en distintos lugares de la provincia. Sí, es una zona complicada que ha pasado en los últimos años, 5 o 6, por mucho castigo climático, recuerdan ustedes seguramente las inundaciones primero, después ahora 3 años de sequía, lo que va de acá a Cacatí, la ruta 5, digamos, hacia el norte y hacia el sur, hacia ambos lados, los productores realmente han sufrido las dos cosas, y bueno, eso se notó también ya en el remate de Cacatí, donde hubo más de 2.000 cabezas, casi 100 productores, y bueno, en este, y seguramente lo vamos a ver también en Santa Rosa, que viene después en, inclusive en Riachuelo, que seguramente algún productor que no pudo consignar acá va a poder consignar en Riachuelo. Ha habido una mejoría en las cuestiones climáticas, ambientales, algo llovió, variado, pero en distintos lugares, y bueno, cada productor evalúa cuál es su situación particular, y en base a eso toma la decisión de desprenderse de más o de menos cantidad de hacienda, habida cuenta de que viene el invierno, y bueno, el crecimiento del pasto siempre es menor, ¿no? Hasta ahora, yo diría que el 100% de la hacienda consignada se vendió en los remates anteriores, a pesar de que hay una circunstancia muy compleja en cuanto a mercado, o lo que usted bien decía, hay una baja demanda, producto que la seca también alcanzó la pampa húmeda, hay una serie de circunstancias que atentan contra la demanda. De todos modos, si bien los precios son precios de mercado, la ventaja, la diferencia, nosotros creemos que el productor la hace participando de un evento, en primer lugar, que tiene alcance nacional, habida cuenta que esto se transmite por internet, en segundo lugar, porque se arman lotes de distintos productores, y bueno, esta puja hace de que el productor se lleve siempre un 30% más de que si vendiera en su tranquera, digamos, ¿no? Más los beneficios que le da el gobierno de la provincia, que es subsidiar todos los gastos de comercialización, realmente con eso el productor se ve recompensado, aún en situaciones complejas como esta. Vamos a llegar este año seguramente a los 20 remates, que es una cifra importante, que está por encima de la media de lo que venimos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!